La oportunidad, así como dijo mi compañero Chavo, estamos presentando desde Ciudad Universitaria esta nueva capacitación, ¿no es cierto?, destinada a todos los jóvenes de San Rafael y también, ¿por qué no?, no tan jóvenes, ya que también nos referimos al ámbito profesional y todo, porque es una actividad que nosotros a través de Ciudad Universitaria pensamos que el joven tiene que ser protagonista. Entonces, el joven tiene que ser protagonista en todas las decisiones, en todos los contextos en los que hoy transitamos. Por eso decimos que la actividad es, aparte para los jóvenes, que son los protagonistas, para todo el público, por lo que pueden venir sus amigos, familiares y demás. En esta oportunidad, junto acá con Pierre, que nos acompaña, hemos decidido dar un taller interactivo de lo que es la adaptabilidad. Una competencia, hablando, y por hoy muy solicitada por las empresas, sobre todo empresas que trabajan en ámbito internacional, en ámbito de viaje, de negociación, y dado lo que es no solo la pluralidad de decisiones y lo que es la decisión, no solo en nuestro país, no vamos a entrar en ese tema, sino que en lo que se vive a nivel global, ¿no es cierto?, hoy piden que todas las personas tengan como una cualidad específica lo que es la posibilidad de adaptarse, de una fácil adaptación. Eso es lo que genera, entonces, que muchos estudiantes, jóvenes profesionales, gente que ya está trabajando y tiene su negocio, pueda tener una oportunidad más, ¿no es cierto?, a la hora de presentarse. Así que, bueno, el curso, así como lo mencionábamos, va a ser este sábado 24, de 9 a 12, son 3 horas, la inscripción es vía online, pueden comunicarse con nosotros a través del celular 2604-669629, por si quieren inscribirse en grupos. La actividad incluye certificación, break y demás. ¡Gracias!